¡Ey! ¿Qué pasa, gentucilla? Bueno, como podéis ver, ya tengo FIFA 15, me lo pillé ayer cuando salió y nada, tengo que devolver las pelas porque me las han dejado porque yo todavía no tengo pelas no sé si la semana que viene empezará a currar y tal y ya lo podré devolver, ¿no? el dinero que ha costado el juego y nada, ya como os dije voy a empezar a hacer la serie de Ultimate Team y nada, espero que os guste yo al no reservar el juego no me regalan sobre ni nada así que me las tengo que apañar yo mismo como pueda y como sale y nada, lo empecé ya para ver qué equipo me daban y tal y bueno, desbloqueé las monedas del catálogo para ver ya tengo 1383 como podéis ver y nada, he perdido mi primer partido y nada, esperemos que los que vengan sean mejores, ¿no? así que bueno, vamos a empezar, ¿sabes? vale, para el que no lo sepa diréis, jope, tiene James, tiene Schneider, tiene... no, son jugadores... han puesto una nueva modalidad, ¿no? que es que puedes pedir jugadores cedidos, ¿no? un par de partidos tiene por ejemplo a Cristiano Ronaldo cinco partidos y luego se fuma, ¿no? y nada, tengo a James, Schneider, a Vidal y Gareth Bale y Robert Lewandowski y todos estos pues son los bronces que me han tocado, ¿no? como le puede tocar a cualquiera jugando eso cuando le dan su primer equipo y nada, a ver a ver si gana este partido vale, a ver qué tal se nos da a ver el equipo de este bueno puedo ver que no tiene jugadores cedidos a ver si... digo yo que le podré meter una paliza por lo menos, ¿no? o ganarle así que a ver a ver qué pasa vamos a ello de verdad perdonadme por tener que grabar con el móvil pero todavía no he metido lo de YouTube y es que es una putada muy grande bueno empezamos vamos ya vale tengo que decir que el juego, bueno está guapísimo a mí me encanta me encanta sin duda uno de los mejores FIFA que... ¡ay! que lío hay que han hecho, ¿no? a este FIFA se lo han currado bastante así que nada a ver vamos pues ya vamos a pillar un balón, hombre lo que sí en este FIFA aquí el árbitro se come un poquito las faltas las faltas se las come un poco porque hay a veces que te hacen unos faltones y no apitan pero ¡buah! mira, ya me han colado ¿cómo no? me han colado de cabeza se supone que ese glitch la habían quitado ya el de marcar goles de cabeza pero bueno pues nada vale nada que pasa que rabia tío porque el primer gol ya me han colado de cabeza eso me da una rabia vamos vamos Lewandowski ah, otra cosa hay algo que no me gusta de este juego y tengo que decir lo que es el tiro el tiro es muy complicado en la demo mira mira, mira, mira el portero mira el portero lo que ha hecho tío mira lo que ha hecho el portero ni se ha movido lo primero que hace cuando tenga pasta es comprar un portero porque es que esto no puede ser madre mía bueno, lo que os decía el tiro dije en la demo que lo que habían setado del tiro era el modo tiro calidad bueno, bueno ahora es una mierda ayer estuve jugando con el Real Madrid y y me dejó impresionado ¿no? que que me quedé solo con Cristiano tiré colocado y bueno la pegó como un puto cojo en plan de no tengo fuerza ¿sabes? y y nada eso esto me ha decepcionado mucho tienen que sacar una actualización o algo porque es que no además de que los porteros están chetados que dijeron que bueno escuché que los iban a deschetar un poquito aparte de eso si el tiro va mal es que no hay manera humana de marcar gol ¿no? y eso yo creo que eso lo tienen que cambiar un juego que está tan currado lo tienen que cambiar porque que ya te digo es imposible imposible marcar un puto gol imposible los cambios que han hecho es como dije en la demo el tiro con calidad estaba chetado porque últimamente marcaba yo unos goles con tiro colocado desde lejos que no vea y como se ve que por parte han hecho bien y por otra no que es por una parte han quitado ese glitch sin ofender los guiris sin ofender van a tirar de eso todo el rato ala tiro colocado tiro colocado igual que en el 14 de Xbox o de Blade 3 que cogían y ala centro de cabeza y gol y no por parte lo han hecho bien quitándolo pero coño que pongan otra manera o que descheten un poco más los porteros porque es que no no hay manera humana ahora de marcar gol es increíble así que nada vamos a jugar lo que me jode es que tengo a Lewandowski a Gareth Bale y no hago una vamos no no eso no fuera juego amigo ves como puedo decir ahí he tirado colocado y aunque haya sido fuera juego ha tirado fuera tío y le he dado despacito es increíble venga va pero bueno vamos tío es que no hay manera no hay manera tío está muy jodido yo creo que también lo que es el nivel la han puesto un poco ves no hay manera humana de tirar bien tío ni tirando normal ni tirando colocado este juego lo que me jode lo que me va a joder es que este juego va a ser de tienes que acercarte al área y tirar o sea irte tú solito y poder tirar a gusto pues si no no vas a marcar gol ni de coña y eso no yo digo que eso lo tienen que cambiar tienen que meter una actualización o algo porque no no yo reconozco mira otra vez de cabeza no sé el tiempo para sacar el juego lo que han hecho el tiempo que han tenido sobrante no pero se supone que tenían que mejorar el juego y yo aquí no veo mejoras veo todavía cosas malas vamos a ver lo que es la movilidad del juego del jugador y demás está muy currado todo los pequeños detalles como el césped que se desgasta todo eso todo eso está muy bien pero ya te digo es que me jode porque es que solo falla una cosa este juego y es el tiro es el tiro y ya está es el tiro que no van nada bien a ver vamos a tirar gol eso ha sido falta y ves se lo han comido me da pena porque ya te digo yo pensaba que iban a mejorar por ejemplo los porteros los iban a deschetar un poco o de mal pero no los porteros siguen estando igual de chetados y eso el tiro mal no sé yo creo que lo tienen que mejorar yo creo que lo tienen que mejorar no entiendo porque porque han cambiado el sistema de tiros y en el 14 de la de la nueva generación de play 4 el 14 hacía muy buenos tiros cambiaron los movimientos cambiaron movimientos de algunas pegadas ¿no? y y joder estaba bien y los porteros bueno los porteros del 14 están un poquillo ahí empanados pero yo creo que no sé estaba bien ¿no? pero bueno no sé no sé si lo van a cambiar no sé qué van a hacer pero es que es imposible marcar un gol imposible y más como tengas un equipo de mierda que tengas un jugador que no tire nada bien es imposible a mí lo que me jodió que Cristiano Ronaldo con la pegada que debería tener pegarla colocar y pegarla como si no tuviera fuerza no eso sí que no cambia el juego cambia los movimientos pero no cambias el tiro macho lleva el FIFA lleva teniendo el mismo tiro desde que salió para GiveVox yo creo vamos que no eso lo tienen que cambiar así que nada fin de la primera parte vamos a empezar la segunda vale oh y este portero que tengo es que es un matado es un matado pero vamos pero mataísimo la otra cosa que que algunos parecerá una tontería pero las porterías ¿no? las porterías llevan haciendo las mismas porterías desde el 2009 a mí no me gusta que tengan tantos como como se dice tantos palos de estos tantos hilos como podéis ver ¿no? lo que son los palos que agarran las redes que tengan ahí cuatro cuatro enganches joder que dejen dos ¿no? como suelen ser son dos enganches eso es eso sería una cosa de las que me gustaría pero vamos que no creo que la vayan a cambiar yo no sé por qué tienen que poner esas porterías es que son feas las porterías de verdad a mí me desmotivan un poquillo y bueno ya digo es un detalle un poco idiota pero para mí no sé a mí me gustaría que fueran pues como eran las de FIFA FIFA 2007 o de la Play 2 ¿no? que tenían los dos las dos barras nada más y los dos enganches no dos barras y cuatro enganches ahí para agarrar la red ¿no? bueno pero nada gustos los colores y nada míranle el portero que mata macho me cago la puta que sepáis que yo aunque vaya perdiendo no voy a cortar el juego ni nada de eso se queda con la derrota y ya está mira, mira mira el portero tío es que me cago en todos sus putos muertos tío pero así así de gratis vamos Gareth Bale vamos Gareth Bale tío corre vamos vamos es que de verdad si tengo la oportunidad de tirar con el tiro colocado ya veréis lo mal que va ya puedes darle ya puedes darle despacito ya puedes estar solo para que nadie te moleste que el tiro mira vamos a verlo ¿ves? le he dado despacito y ahí va a tomar por culo esto a mi me desmotiva de verdad me desmotiva han empeorado muchísimo el tiro de calidad de como estaba la demo bestial es que es bestial es que dime tú a mi porque en la demo tirabas colocado porque el tiro normal al buf que va se te van todas arriba ¿no? como esa que se iba para arriba lo que pasa es que ha metido el otro el pie no no hemos podido verlo ¿no? pero vamos y si no vamos a probar con Vidal venga va o con Lewandowski a ver otro tiro colocado ¿ves? la tiran como matados y no pues no sé no sé yo hacen un juegazo y empeoran el tiro es que es lo que no entiendo vamos corre pero que hace el portero tío este portero es imbécil ¿eh? me estamos quedando tío me estamos quedando el puto portero yo creo que esta versión no tiene que ser la de FIFA esta versión en plan los porteros las cosas mira mira es que el portero es que nada nada no cambia mucho a lo que es el 14 en cuanto a los empanamientos de los jugadores ¿no? vamos ¿veis? es que no lo que jode es que el tiro no es ni semi manual ni hostias es asistido o sea es automático pero aún así tú le das para abajo le das para arriba y el balón se va afuera no va ni a puerta está como si fuera manual y eso tienen que cambiarlo tienen que cambiarlo bastante tendrían que haber dejado el tiro de la demo ya te digo el tiro de calidad porque es que es imposible es imposible tirar bien ya te digo yo los goles que he marcado en lo que es el juego en definitiva que empecé ayer a jugar los goles que he marcado han sido acercándome al área o sea nunca desde lejos aquí un trallazo de cristiano como los que pegan en la vida real no no que va a ver tiro con lo que a ver nada o porque los jugadores te estorban o porque el tío es un cojo la tira toma por culo a ver Schneider bueno mira eso no iba a mal algún truquillo para tirar bien ahí y es sprintando soltando el sprint y luego tirar normal y el tiro pues a veces sale así se va para arriba y baja y puede que incluso se la coma pero vamos muy pocas veces te sale madre mía donde va el centro y bueno eh respeto ay que largazo había ahí respecto a lo que era yo no sé como será el juego en la kissbox pero el juego en la kissbox el tiro está vamos la demo que jugué el tiro estaba bastante bien ves el tiro muy manual se va afuera tío es que es imposible le han cagado mucho con con lo que es el tiro la pegada bueno a ver parece ser que el rival tiene conexión de chino y o se va a salir no no se sale venga va se ha callado vaya lagazo le pega al amigo tío no puede ser es que no puede ser mira mía ves como un matado vato lento el tiro y tú antes hacías eso en la demo y no es como iba el tiro iba de puta madre con el tiro colocado pero no este portero es imbécil tío este portero es imbécil no lo primero que hace es comprar un portero bueno también el es neide me pasa a mi que tienen que mejorar muchas cosas todavía de fifa tienen que mejorar muchas cosas a ver tiene que haber errores en el juego tiene que haber errores claro que si pero pero es que hay errores ves yo ahora ese tiro ha ido colocado si lo podéis haber visto no iba colocado pues yo no le he dado a colocarla y es que no sé que no tío desmotiva mucho que no puedas coger con cristiano y pegar un zapatazo de fuera del área y que vaya puerta no eso desmotiva muchísimo desmotiva muchísimo que te tengas que acercar casi a la portería ya para tirar no a ver Bale ves tiran como unos matados tiran como me he comido un chuletón no puedo más sabes es que no así que no sé no sé no sé si se cargan alguna actualización que mejoren esto porque yo creo que por parte de la expectación del juego va a haber muchas críticas sobre lo que es el tiro y la jugabilidad la jugabilidad no pero ya os digo lo que es tener que acercarse a puerta para tirar y y que a veces hasta falla porque el portero ya digo está muy chetado está muy chetado y es imposible no, no fuera del juego eso no es mira, verás manual el tiro manual nunca va a portería así que nada chavales me da mucha pena que te haga hacer este gameplay porque yo iba a empezar con toda la gana del mundo el Ultimate Team en lo que era la serie y es que no sé no sé qué voy a hacer lo mismo hasta una serie del modo carrera porque es que Ultimate Team no sé bueno, se da lo mismo si el tiro va a ser igual en todos los jugadores nada el gol de cabeza la gente sigue yendo de cabeza en los centros y demás ves es lo que digo cuando marcan gol se tienen que acercar casi a la portería para marcar gol porque de fuera del área bueno si marcarse un gol de fuera del área eres Dios claro que sí y el portero este que tengo es un inútil así que lo tendré que cambiar y demás porque así que nada pues bueno chicos a ver cuando subo el próximo vídeo no sé si subiré Dishonored así que que no sé ni qué hacer me esperaba más de FIFA la verdad tiene muchos errores todavía y no sé es que no no sé ni cómo explicarlo pero vamos me ha decepcionado mucho lo que es el tiro ya digo es que lo han empeorado lo han empeorado el de la demo y me podéis decir pesado porque durante todo el partido lo he dicho mil veces pero es que me tienen muy decepcionado y no sé no sé cómo lo veréis vosotros chavales pero bueno así que nada tíos este es el vídeo de hoy espero que aunque haya perdido os haya gustado lo que es el vídeo no me matéis por grabar con el móvil porque todavía no han sacado el vincular la puta cuenta de YouTube con Facebook o con lo que sea para subir tus capturas y y es es que es una putada así que bueno nos vemos en el próximo vídeo chavales venga chao